Nicolás, muy cerca de lo que será este congreso de FIFA, un congreso histórico, ¿puede llamarse así? Sí, lo creo, porque como lo sabe hay dos puntos muy importantes sobre la agenda de este congreso. En primer lugar, de manera cronológica, el voto sobre las reformas, propuestas de reformas que están muy muy importantes para el futuro de la FIFA, creo. Que van a estar votadas por los, bueno, que están sometidos al voto de los miembros del congreso, de los 209 asociaciones miembras de la FIFA y después la elección del nuevo presidente de la FIFA. Entonces sí, un congreso histórico en este sentido. ¿Qué es lo más radical, qué es lo más importante de los cambios que se proponen y que van a ser aprobados seguramente en este congreso extraordinario? Creo que, a cuanto a las reformas, lo más importante es la clara separación entre el poder del nuevo FIFA Consejo. Que está mucho de definir la estrategia, la visión de la organización y las operaciones, incluidas las operaciones comerciales que estarán con la administración. Eso es probablemente el punto más importante y hay otros. Es decir, ¿se le quita poder al presidente? Se le quita poder al presidente en el sentido de que el presidente sería menos ejecutivo, quizás, que en el pasado. Pero naturalmente el presidente queda una personalidad muy importante de la organización, definiendo con el FIFA Consejo la estrategia y la visión de la organización. Y también teniendo un rol ambasadorial que está muy importante también para la institución. ¿Cómo han caído todos los presidentes de las asociaciones de Sudamérica? Todos, prácticamente. Y empezando por la cabeza, que es el presidente de Conmebol. ¿Cómo se ve esta realidad del fútbol sudamericano en el contexto de FIFA? Bueno, creo que para la Conmebol seguro es una situación muy difícil, muy, muy difícil. Y seguramente creo que ahora, y es lo que he entendido de las primeras declaraciones en las últimas semanas, seguramente es ahora también un tiempo de reformas probablemente y un tiempo de ver al futuro con reformas, con esperanza también. Exactamente, estaba buscando por la palabra y con esperanza también. Para nosotros la FIFA, como lo he explicado antes, es una crisis difícil, pero también quizás es una oportunidad para mejorar lo que debe mejorarse, pero también para creer en lo que hacemos para el desarrollo del fútbol, como la Conmebol seguramente lo hace para el desarrollo del fútbol en América del Sur y en la organización de competiciones internacionales. Bueno, una última pregunta. ¿Cómo es FIFA hoy, a esta fecha, sin Joseph Blatter, presidente, ya que estuvo ocupando la silla muchos años, desde el 2002 hasta hace muy pocos meses? ¿Cómo es? ¿Ha cambiado algo? ¿Qué se siente? ¿Se siente la ausencia? ¿Él proclama su inocencia? En todos los medios dice que han sido injustos. ¿Cómo ustedes que han estado cerca de Joseph Blatter? Es una situación naturalmente muy especial, muy especial porque fue a la FIFA durante tantos años, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que tengo que decir es que si miras a las actividades de la FIFA desde el mes de mayo, el año pasado, todos nuestros torneos fueron muchísimos exitos. ¿Normales? Normales, empezando con la Copa Mundial Femínina en Canadá, que fue fenomenal, y que ha mostrado, creo, que el fútbol femenino se ha desarrollado de una manera fantástica en estos últimos años. Y lo mismo vale para los programas de desarrollo del fútbol en todo el mundo, que también se han realizado de manera perfectamente normal. Entonces, es lo que repetimos siempre, hay esta situación que está muy particular al nivel de la gobernancia de la FIFA, pero al nivel de las operaciones, eso funciona muy bien. Gracias, Nico. Gracias a ti. Usted es Nicolás Meingot, jefe de operaciones comunicacionales de FIFA, que nos acaba de atender justamente acá a propósito de lo que se viene dentro de muy poquitas horas, justamente en el congreso extraordinario de FIFA en el que se va a producir el cambio que tanto se ha predicado y que parece que se va a concretar. Gracias.